¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí Silvia! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguasi! ¡Eso es! ¡Aguasi! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Aguasi! ¡Eso es! Eso es, eso es Eso es Silvia Igual Eso es Silvia Tiene pegado más Gassi en la cara, en la espalda ¡Arriba ahora! A ver una falsiquita a Mariana ¡Bien! 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 ¡Bien!